Buenos días jóvenes hoy en la clase de programación y base de datos estaremos viendo lo que es la estructura repetitiva mientras esta vez aplicándolo en lo que es un pseudocódico y lo haremos a través de un ejemplo con el enunciado que indica escribir su nombre y hacer que se imprima por cinco veces más. A continuación haremos el programa en PSEIN. Bien entonces abrimos lo que es el programa PSEIN y nos encontramos con un nuevo algoritmo donde vamos a colocar nuestro título que va a ser ciclo repetitivo o sea nuestro algoritmo va a ser repetitivo. Bien ahora según el enunciado que habíamos mencionado nos pide ingresar, hacer una entrada y pondremos entonces primero una etiqueta, un texto que indique qué es lo que tenemos que ingresar. Le ponemos el texto digite su primer nombre. Bien entonces vamos a hacer la siguiente línea a poner la lectura, la entrada de la variable que almacenará el nombre. Entonces damos clic y donde dice lista de variables colocamos una variable para nombre que va a ser NOM, las cuatro primeras letras o cuatro primeros caracteres de lo que significa. Bien una vez teniendo ya el ingreso vamos ya a utilizar lo que es nuestra estructura mientras, mientras. Pero recordando que esta estructura necesita de lo que son los contadores. Por lo tanto voy a poner una variable C que va a ser igual a 1, el inicio de nuestro contador. Ahí podemos ya utilizar la orden mientras que. En este caso aquí en PSEIN es mientras hacer. Damos clic donde dice expresión lógica y colocamos una condición que permita ingresar al ciclo repetitivo. Sería C menor igual que 5 porque vamos a ejecutar cinco veces nuestra orden. Empezando desde 1 según nuestro contador C. Luego vamos ahora a ver la orden que tenemos que repetir. Ponemos la orden escribir y la variable NOM, lo que hemos ingresado en la orden anterior. Ahora tenemos que hacer que el programa vaya ejecutar varias veces hasta que llegue el valor de 5. Y ejecutamos con el contador C igual a C más 1. Va a permitir que vaya contabilizando para que llegue hasta su valor final. Analizamos ahí la estructura. Mientras, hacer y finaliza con fin del mientras. Esas son las sentencias que necesitamos para que se repita cinco veces nuestro nombre ingresado. Bien, ahora vamos a ejecutar nuestro algoritmo, nuestro pseudocódigo. Aparecerá nuestra ventana. Ya con la petición de la entrada, digite su primer nombre. Colocamos y escribimos nuestro nombre. Y al presionar ENTER veremos el resultado, que es el mismo nombre repetido cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces se ha repetido nuestro nombre. Puedes reintentar hacer varias ejecuciones para observar cómo me da el resultado. Que al presionar ENTER sale la cantidad de repeticiones de nuestro nombre en forma requerida. Ahora vemos lo que es el diagrama de flujo. Cómo ha quedado. Ven la forma como el P6 diseña el diagrama de flujo del pseudocódigo que hemos escrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!